Por el suelo 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 y a una mamacita Que se muere de no respetar Pachamama te veo tan triste Pachamama me pongo a llorar Por el suelo Hay una verdad Por el suelo Yo no voy con ti Cuídate Cuídate Esperando 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 la última ola Y a ti no te vayas mojar Escuchando la última ola Escuchando Por el suelo Yo no voy con ti Por el suelo 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 Oh 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 oh